Y ahora, como dicen los de dos bicis sin destino, la mirada del gitano, por si me dejara algo. Así, la mirada del gitano es así. No, no me dejaba nada. Me cago en la hostia yo por la carretera y resulta que había una ecovía que venía desde Villanado Castelo. Hasta aquí, tío. Podría haber ido por aquí. Joder, tío. Pero es que está dando problemas el GPS, no me sale nada. Me sale en blanco y la línea que estoy haciendo yo. No estoy lejos de Ponte de Lima y esto está lleno de caminos por todos lados, tío. Indicaciones. Para hacer esto a Alemania, tío. Las indicaciones para ir en bici. Hostia, apuntado, tío. A seis kilómetros. Podría haber ido por aquí. Perfectamente, sin complicarme la carretera que no tiene arcen, hostia. Bueno, me he comprado un 7-up. Un bollo para cenar, porque para comer creo que voy a comer en algún bar de carretera. Y una napolitana de chocolate que me voy a comer ahora. Me voy a beber el 7-up. O sea, napolitana y esto, el desayuno. Me he tirado aquí millón. ¿Por qué entrar a Puente de Lima? Que ya estoy en Puente de Lima. ¿Por qué entrar por carretera pudiendo hacer por la ecopista del río Lima? Esto es el río Lima. Y voy a entrar al pueblecillo este por aquí por la ecopista. La leyenda del romano este. Capitán romano. Es que creían los romanos que el río Lima era... O sea, si te metías dentro, te engullía el inframundo. Por eso mandó a unos soldados cruzar a caballo gritando sus nombres porque si no entraban en el olvido. Era el río también del olvido y tal. Y qué más me explico. Y entonces... Iban los soldados ahí diciendo sus nombres. Llegaron a la otra orilla y vieron que no pasaba nada. Ponte de Lima. Bueno, pues vamos ya a conectar con el camino del norte por fin. Estamos arriba del puente. Allá abajo se ve el romano. Y aquí el río Lima. Me parece que hoy lunes hay mercadillo. Bueno, pues nada, vamos para allá echar un vistazo. Bueno, pues aquí estamos en Ponte de Lima. Aquí esta placita nada más llegar, nada más cruzar el puente donde vienen los peregrinos hacia Santiago. Y hay mucha vivilla porque hay un mercadillo allá abajo en el río. Bueno, ya he pedido en una oficina de turismo un mapita y me han indicado cómo ir hacia Barcelos por el camino de Santiago. Lo que pasa es que hoy hay mercadillo. A ver cómo... madre mía, está esto petado. Pues nada, vamos hacia Barcelos. Voy por el buen camino. Mirad las fresas azules. Antes he visto una amarilla hacia aquí. El empedrado este toca bastante los huevos y me estoy cagando. Me he parado aquí porque me ha hecho gracia esto. En esta ermita me ha hecho gracia que el clásico este pulpito que suele estar dentro de las iglesias, para hablar del cura, está aquí. Y yo, que fuera. ¿Eh? Eso me ha llamado la atención. A ver por dentro. Me gustan mucho estas pequeñas capillas. Mirad el entorno que bonito. Ya hemos dejado atrás Ponte de Lima, que está súper agobiante por el mercadillo. Eso que hoy es el lunes. Vamos a llenar aquí los depósitos de agua. Ponte de Lima, que más suena eso de facha. Estos detalles son una de las cosas que me gustan del Camino Santiago. Estamos aquí, una ermita de la población de facha. Lo siento, no soy facha, pero ahora que no viene nadie. Qué chorrada, eh. Joder, qué facha, tío. ¿Dónde vives en facha? ¿Qué eres, facha? No, soy fachero. No me ha descansado. Me ha dado mucho el sol. Estoy aquí tomándome un aperitivo. Y mirad qué entorno más guapo, eh. Tranquilidad. En la iglesia típica portuguesa. Y aquí las primeras bicis que veo con las forjas en todo el camino. Mirad qué sarcófagos antiguos aquí en piedra, eh. Estoy en Balogues. Este camino del norte que pasa por Ponte de Lima, Barcelos, la verdad que por el camino es más montañoso. Hay un montón de fuentes para beber agua. Estoy olvidado. Aunque no salgan en el vídeo, me encuentro a peregrinos. No está tan masificada este camino como el portugués desde Tuí, pero me voy encontrando a peregrinos cada equis tiempo. Bueno, pues he llegado a Barcelos Bueno, señores, pues ya estoy aquí en Barcelos En el famoso gallo de Barcelos Que todo el mundo conoce Y ahí al fondo tenemos otro gallo exactamente igual En esta plaza Y al lado de Barcelos, Barcelinos No sé si es un barrio de Barcelos Mira que molino más guapo ahí Y por este puente, hacia aquí Dirección contraria a Santiago Vamos a Fátima Está la flecha azul ahí Luego tengo que ver dónde sigue la flecha azul En Barceloniños Mira esto que guapo está Es que el mundo va a ser muy fácil Está guapo guapo Hasta la parte trasera Los romanos y todo ahí 200 kilómetros de Santiago Y mirad qué pedazo de placa solar tiene esa casa Qué pasada Bueno, ya tenemos la cena de hoy Y el agua Dejo atrás Barcelos Ya tengo víveres para esta noche Y tal Y sigo Estoy gastando una media de 5 euros He dicho las fuentes también Para asearme un poco Si no huelo a perro, tío Agua de calidad no controlada Da igual Este es el tenderete de esta noche Estoy a varios kilómetros de Barcelos Y yo creo que mañana Llego a Oporto Y hoy vamos a cenar Un bocata de atún En posta Tradisao acores Bon petisco Con olivas Esta es el flor Está lloviendo Voy a escuchar la lluvia Veraníaca con bocata en el tollo Vaya nochecita señores Lleguiendo sin parar Que salga el sol y se despeje por favor No paran de pasar aviones Un avión aquí Un avión allá Eso quiere decir que Seguramente estoy cerca de Oporto Y su aeropuerto Voy a hacer un poco el goset O sea el perro Y me levanto Porque son las 7 menos cuarto aún Aquí es una hora menos que en España Y nada Voy a descansar un poquito más Espero que salga el sol Por favor Y se seque un poco esto Esperaría que se seque el toldo Y seguiré marcha Pues empezó a llover A la una y media De la madrugada Yo estaba durmiendo Me desperté Y puse el toldo como pude Porque estaba lloviendo No es cuestión de acostarse mojado Lo puse como pude Y bueno Y el resto de la noche bien Por favor que se despeje Bueno por aquí está el cielo azul Estoy poniendo aquí las cosas a secar Bueno aquí se me mojó un poquito Donde están los pies Que no llegaba el toldo que tenía antes Pequeño O sea este Por eso la una y media puse el grande Está secándose lo que es la punta Pero este saco de dormir Lo bueno que tiene Es que no deja pasar O sea es repelente al agua Caray Estoy montando las alforjas Y empieza a llover fuerte Espero que sea una nube pasajera Y tengamos el día en paz Si no me de mierda